Hola, me llamo Pedro y de mayor quiero ser drag queen y tener sexo con estibadores del puerto. Niño, niño, pero qué barbaridades te han metido los rojos en la cabeza. Es lo que usted me ha dicho que diga. ¡Sí, que te calles! Como habéis visto, el pin parental es imprescindible para evitar este adoctrinamiento. Pero en Vox queremos que los niños aprendan las verdades sobre el sexo. Es por esto que hemos elaborado este vídeo. La reproducción es muy sencilla. El hombre mete la semillita en la barriga de la mujer y nueve meses más tarde llega la cigüeña. La mujer gana 30 kilos y el hombre se tiene que ir de pu... Solo hay un tipo de familia a los ojos de Dios, la familia tradicional, que está formada por padre, madre, hijos bautizados, Toby, Lupita y un SUV todoterreno de 300 caballos para colapsar la M30. Hay otros tipos, pero en ningún caso pueden ser llamados familia. Son los siguientes. Pareja de hombres, pareja de mujeres, pareja de catalanes. Seré muy claro. La homosexualidad puede tener cosas buenas, como los chistes de mariquitas de Arevalo. Pero practicarla hace llorar al niño Jesús. Pues en mi iglesia el niño Jesús no lloraba. Y eso que el párroco a veces... Y acabamos con la lección más importante. ¿En qué supuestos pueden tocarse dos hombres cuando van borrachos? Cuando su equipo marca un gol. Cuando uno de ellos es herido en combate. Cuando llevan 30 días en alta mar sin catar hembra. Don Javier, ¿ha estado usted 30 días en alta mar? No. Llegamos a puerto el 29 por la tarde. Eso es todo, Pedrito. Y recuerda, el Estado no tiene que meterte ideología en la cabeza. Que para eso ya están la iglesia en los coles de pago. ¿Puedo irme a casa ya? ¡Claro! Ahora tu casa es el ejército. ¿Cómo? Ya se ha aprendido la teoría. Ahora viene la práctica. 15 meses en Afganistán que te convertirán en un hombre de verdad. ¡Ah! ¡Ya llega el buque! A lo mejor el viaje dura 30 días. ¡Suertudo!